Soy pura mexicana nacida en este suelo En esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mansilla le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Un suelo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Un suelo bendito de Dios Y viva México ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy pura mexicana y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y que nunca se ha rajado ¡Viva! ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Un suelo bendito de Dios Y viva México ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Gracias!